1, 2, 3, 4 Desperté mis ganas de estallar aquí Dentro El refugio suave parece tropical En ti Dentro No miremos a la gente que nos vamos a incendiar No miremos a la gente que nos vamos a incendiar Olvidé Las sabanas no están y el fin lejos El refugio suave termina en ti Ahí Dentro No miremos a la gente que nos vamos a incendiar No miremos a la gente que nos vamos a incendiar No miremos a la gente que nos vamos a incendiar A querer No miremos a la gente que nos vamos a incendiar No miremos a la gente que nos vamos a incendiar No miremos a la gente que nos vamos a encendiar No miremos a la gente que nos vamos a encendiar Aquí Aquí